Hubo más de 20 participantes de esta convocatoria. Tenía la idea de contar, narrar las historias deportivas de la ciudad, los hitos deportivos, las victorias, las derrotas, los fracasos y los éxitos del deporte que tiene naturalmente la vida, también como el deporte. Y también contar el vínculo de Paraná con el deporte nacional e internacional. Sabemos que Paraná tiene muchísimas historias para contar, vinculadas a distintos temas, pero el deporte es uno de ellos. Y bueno, fue una buena iniciativa del equipo de gobierno de poder hacer ese, mixturar lo que es el deporte, la narración, la historia, la cultura. Hubo muy buenas historias, algunas incluso que eran desconocidas y ahora van a cobrar luz, se van a iluminar gracias a la publicación que se está haciendo en la página de la editorial de Paraná. Así que bueno, en ese sentido felicitar a todos los participantes, a los seleccionados también y obviamente también al jurado que tuvo esa linda tarea de poder seleccionar y hacer un orden de mérito para hacer la publicación. Estamos muy contentos porque es el colorario de un proyecto que venimos realizando en forma conjunta, que tiene que ver con el rescate de la historia de Paraná, en este caso vinculada con el deporte. Nosotros inauguramos hace unos meses atrás la biblioteca deportiva acá en Rosa y Dorada con Juan. Cuando uno ve la biblioteca que está buenísima, que está cada vez más nutrida, también te das cuenta que hacen falta muchas más historias por contar, porque hay muchas historias del deporte paranaense muy importantes. y Hazañas vino justamente a puntar en esa dirección, a incentivar a periodistas, escritores, gente que le gusta el deporte y lo apasiona a escribir y a contar historias que queden reflejadas y que no se pierdan, que eso es lo fundamental. Y bueno, Hazañas sirvió para eso. Hoy estamos dando la entrega de premiación. Y también logramos recibir historias realmente importantes. Así que bueno, creo que cumplimos el objetivo. Y con más de 20 obras se seleccionaron finalmente 4 con un ganador. Y también la editorial recomendó la publicación en la revista digital, que ya va a estar subida en la página de la editorial, que tiene que ver con el skate en Paraná, que también nos pareció una historia que estaba buena. Así que tenemos 5 historias publicadas en lo que es la revista digital Hazañas. Me recibí acá en la ciudad de Paraná como periodista deportivo. El caso que hice, o el que gané, es el de Alejandro de los Santos, que fue el primer jugador afrodescendiente en participar en la selección argentina. Teniendo en cuenta que el jugador no tuvo cierto reconocimiento, creo que eso también en parte es lo que le da más validez el día de hoy. Porque bueno, viste que en la selección argentina se dice que no hay jugadores afrodescendientes, pero bueno, hace más de 100 años hay un jugador que participó en la selección argentina y salió campeón de América, Paraná. Y bueno, la ciudad y también la provincia, creo que se pueden contar diferentes historias de diferentes tipos. No necesariamente tiene que ser deporte. Pero bueno, yo lo que le diría a aquellas personas que dudan en hacerlo, es que lo hagan y bueno, que den lo mejor que tienen, sin importar si van a ganar, si van a perder. Porque lo más importante en este caso es participar y tratar de hacer lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.